Como ya sabéis estoy sorteando 50€ en FIFA Points y el ganador lo iba a dar a finales de mes Vamos a hacer una cosa, si se suscribe un montón de gente en este vídeo para mañana Mañana en el directo de la noche o de la mañana Pues daremos el ganador de esos 50€ en FIFA Points en directo Pero para eso tengo que ver muchísimo apoyo en este vídeo, muchísimos likes y muchísimos comentarios Así que chicos ya sabéis, en resumen en vez de dar el ganador el 31 de septiembre lo vamos a dar el 12 de septiembre si veo mucho apoyo aquí Ya está, simple Si queréis conseguir monedas baratas la página que recomiendo es mmocs.com Entonces que es lo que tenéis que hacer, pues meteros en la descripción y canjear el código Nico para los 5% ¿Os parecen estas para los FIFA Points? Pues esta es vuestra solución Muy buenas chicos, bienvenidos al nuevo vídeo y tenemos otro escándalo en el que está envuelto EA Sports Era de esperar que EA Sports estuviera envuelto en un escándalo relacionado con los FIFA Points Pero la verdad no me esperaba que ocurriera ahora mismo a vísperas de FIFA 19 Esperaba que ocurriera un poco antes, después Pero ahora que estamos a vísperas de FIFA 19 Ocurre este pequeño escándalo Y no es pequeño, ya os digo yo que no es pequeño Hay titulares en internet donde dice lo siguiente Bélgica investiga a EA por las cajas de botín del FIFA 18 Bien, os voy a explicar un poquito en que consisten esas cajas de botín de FIFA 18 Esas cajas de botín de FIFA 18 son los sobres que tiene Ultimate Team Ultimate Team es un modo de juego aparte dentro de los que están todos los modos de juego que hay en FIFA Hay el modo Ultimate Team donde este modo de juego consiste en construir tu mejor equipo Puedes conseguir monedas de muchas formas Puedes conseguir monedas jugando, tradeando, invirtiendo Esas cosillas que solemos hacer en nuestro canal para conseguir las monedas gratis Puedes comprar las monedas, también hay páginas externas A lo que eso a EA no le hace mucha gracia que haya páginas externas Pero EA Sports no puede hacer nada con ello Entonces, ¿cuál es la forma legal, entre comillas, de hacer trampas en FIFA? Pues muy simple, chicos La forma legal, según EA, es comprando FIFA Points Pero es que hay una cosilla, chicos Los FIFA Points te dan la posibilidad de abrir sobres, no de comprar jugadores Pero el problema es que te tienes que gastar muchísimos, pero que muchísimos euros Muchísimo dinero, muchísimo dinero para comprar FIFA Points ¿Qué es lo que pasa también? Que a principios de FIFA el primer día los FIFA Points puede que te cuesten 100 euros 100 euros, 12.000 FIFA Points El último día de FIFA también te cuesta 100 euros, 12.000 FIFA Points En consolas como la Play 3, que prácticamente no hay nada ahí Ya Play 3 es que tristemente ya está muerto O sea, FIFA 16 fue el último FIFA bueno para Play 3 Tiene el mismo precio Y eso EA Sports lo sabe Y sabe perfectamente que poniendo esos precios la gente compra Incluso sea en consolas de antigua generación Sí, y yo pienso Si tienes dinero para comprarte FIFA Points en Play 3 ¿Por qué no te compras la Play 4? Esa es la pregunta Porque es que 100 euros son 100 putos euros Pero aquí viene lo interesante Con 100 euros no te da para nada O sea, te da para un pequeño empujoncito Que consiguiendo monedas, haciéndose veces o cualquier cosa En un día lo consigues Vamos, que básicamente Los que gasta FIFA Points son los vagos Ya está, los que no quieren conseguir monedas de otra forma Yo, pues obviamente, en mi caso Esto lo voy a comentar al final del vídeo Lo que pienso Pero la cosa es que Me parece, sí, una estafa a los FIFA Points Que encima te tengas que gastar tanto dinero Y no te garanticen nada O sea, no te garanticen una mierda Porque hay veces que hay gente que se ha gastado A lo mejor 200 euros en FIFA Points Y en 200 euros no les ha tocado una mierda Y esos 200 euros, ¿qué? Pues nada Jugadores, ahí están Las probabilidades adulteradas del juego Que si es que no es un juego de azar Los cojones Eso es un puto casino Pero bueno, vamos a hablar de lo que pone el titular Y explica lo siguiente La comisión de juegos de este país Considera que estas cajas son una forma de apuestas Yo estoy en parte de acuerdo con ello ¿Por qué? Pues porque Joder, son precios carísimos Pero eso no pasa solo en FIFA Pasa en juegos como Clash Royale Pasa en juegos como Clash of Clash Muchos juegos que te venden gemas y todo eso Pasan muchos juegos Lo que pasa es que en FIFA es un poco descarado Y yo os explicaré por qué es descarado Os voy a explicar por qué es descarado Porque para tener un equipo decente Lo que te tienes que gastar es No 100 euros, no 200 euros Hay veces que te tienes que gastar más de 1000 euros En un juego para tener medianamente un equipo Sí, luego tienes que saber cómo vender esas cosas A lo mejor estoy exagerando Pero yo veo vídeos de gente que abre FIFA Points Y yo veo gente que fácilmente por directo se puede fundir 1000 euros Estamos hablando de cifras muy grandes Estamos hablando de que FIFA 19 podría ser perfectamente un juego gratuito Ya que con los FIFA Points se sustenta Se sustenta incluso, yo diría que más que Fortnite Que es un juego gratuito Incluso más que Fortnite se sustenta Que Fortnite también vende cosas Pero para comprar skins y esas cosas Que no repercute en el juego En FIFA sí En FIFA sí que repercute en el juego EA Sports habla de una justicia De no nos parece justo que consigas monedas Que le des monedas a tu amigo Que te has ganado legalmente Pero sí que os parece justo que la gente se gaste miles y miles de euros ¿No? Sí que os parece justo eso Para que luego la gente se enfrente a FUT Champions Y te encuentres equipazos de millones de monedas Eso sí que os parece justo, EA Sports Claro, es su dinero Se lo merece, ¿no? Ya que se gastan miles de euros Por lo menos que haya diferencia Pero, EA No me vengas con esa hipocresía, por favor Y ahora vamos a hablar Vamos a leer un poquito El titular Bien, la noticia entera A ver La acusación del gobierno belga Ha determinado investigar a EA Sports Después de que la comisión de juego de este país Considerara las cajas de botín Como una forma de apuestas Y después de que este organismo solicitara Anunciar públicamente el estudio Como ha publicado el diario de Localmetro El pasado mes de noviembre La comisión de juego ya determinó Que las cajas de botín Son un juego de azar En parte estoy de acuerdo Ya que estos productos virtuales Se adquieren en forma de paquetes de pago Y su contenido lo determina la suerte Claro, la suerte de azar Pero hay veces que No te enseñan esa probabilidad Ahora, por culpa de esa presión EA Sports Se ve obligada a enseñar la probabilidad de los sobres Antes no lo enseñaba Antes no decía nada Y mentía, chicos Y era una puta mentira Porque en la época de Totis La mejor época del año Para EA Sports, sobre todo Porque la gente se gasta mucho dinero Que es el equipo del año Te ponían sobres de doble probabilidad ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor te abrías 10 sobres de doble probabilidad Y 10 sobres de lo mismo Y no te tocaba nada en las dos O sea que Es una probabilidad Es porque te lo ponen ellos No sabes tú si es verdad Que hay doble probabilidad de esos sobres Por ejemplo, ahí creo que Hasta están mintiendo O es que la probabilidad es tan pequeña Que apenas se nota la diferencia Puede ser Pero que te vendan esas cosas Marketing de EA Sports Son unos expertos en hacer marketing Bueno Las cajas de botín Se encuentran presentes En varios juegos de EA Como FIFA 18 Cualquier FIFA Vamos, desde que salió Ultimate Team Ya hay cajas de botín A través del modo de cartas Ultimate Team Así como en Star Wars Battlefront 2 Se incluirán también En el nuevo FIFA 19 Que se lanzará el 28 de septiembre Tres días antes La edición icono 25 de septiembre Y los que tengan EA Access Que podrán jugar Creo que sobre el 20 No quiero tampoco dar una fecha Porque ya Por dar fechas Incluso aunque te lo diga Los DEA Ya se me lanzan al cuello Así que Paso a dar fechas Desde su advertencia inicial El organismo belga Exige a los estudios de videojuegos Que no incluyan Esas características de sus juegos Algo que ya ha conseguido Con otros títulos Como Overwatch Y Heroes of the Storm Del estudio Blizzard Desde el pasado mes de agosto Sin embargo El CODA Ojo, ojo Agarraos a la silla Porque esto es acojonante Sin embargo El CODA Andre Wizard Anunció la negativa De su estudio A retirar las cajas de botín Durante este verano Al considerar Que no se trata de apuestas Porque los jugadores Saben exactamente El número de objetos Que van a conseguir No se como os quedáis Con estas palabras Pero es Acojonante Si Te pone el número de objetos Que vas a conseguir Claro Pero yo creo que El objetivo de Bélgica De los políticos belgas O quien esté Al mando estos casos Es básicamente Que sea justo esto O sea Que no nos roben en la cara Es decir Que si tú te gastas 100 euros Que te garanticen algo Que te vaya a amortizar Esos 100 euros No puede ser que las monedas Sean más baratas Que los FIFA Points Entonces Ya no digo De los 100 euros Que te garantice Digo que los precios bajen O sea Que lo pongan a mitad De precio O cosas de esas Creo que es el objetivo Pero también Es quitarlo Yo No lo quitaría Tampoco Tampoco creo que sea Tan drástico Quitarlo Pero si que lo Rebajaré Al precio Porque Joder Tantos años Que se venda Al mismo precio Y Xbox Lo pone Básicamente Porque se vende Y ya está Porque no hay otra cosa Es el monopolio Que tienen Tienen las monedas Y ahí la gente Lo tachan Como que si las monedas Fueran el Satanás De FIFA Pues no No chicos La moneda no es el Satanás de FIFA Las monedas es una alternativa Para que no te roben tanto En los FIFA Points Esa es la función De las monedas No otra cosa Bueno La decisión de De mantener las cajas De botín en FIFA 18 Ha motivado las acciones Legales emprendidas Por Bruselas Cuya fiscalía Ya ha iniciado La investigación criminal Contra el estudio Al que ya Ha informado del proceso Por lo tanto Si Si la fiscalía De Bélgica Consigue Hacer lo mismo Que pasaron Con juegos como Overwatch Y Heroes of Storm Eso significa Que se acabaron Los FIFA Points Y se acabaron Los sobres Tal y como los conocemos En FIFA 19 En FIFA Ultimate Team Hasta el momento Decidme en comentarios Chicos Que opináis de esta noticia Quitaríais los sobres De FIFA Lo haríais como PES Bueno PES Es que es azar también PES es lo mismo Solo que ahí no hay mercado Como lo haríais Quitaríais la posibilidad De que te tengas Que gastar dinero En un juego O tanto dinero Bajaríais los precios De los FIFA Points Que haríais Me gustaría que me dijerais Eso en comentarios Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Ahora estamos a 12 de septiembre Supone que en unas horas Por fin sale la demo A ver si esta vez sale de una vez Porque ya estoy Yo también me estoy hartando ya De esperar Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!